Somos muchas voces. Somos una voz. Desde La Rioja, para el mundo, la voz de la negra. ¡Negra! 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 Feminismo, en podcast. Cecilia Grierson fue la primera médica del país cuando ir a la Facultad de Ciencias Médicas era cosa de varones. Creó la Escuela de Enfermeras en plena epidemia del cólera, promovió los derechos de la mujer y contribuyó a que sean reconocidos por ley. A casi 90 años de su muerte, su rostro será parte de un nuevo billete y su nombre identificará a la primera vacuna contra el COVID hecha en el país. Cecilia ingresó a la Facultad de Ciencias Médicas en 1883. Cuando estudiar esa carrera era cosa de varones. No había ningún antecedente en toda América Latina de una mujer que hubiera obtenido el título de médica. Y si bien no existía una prohibición explícita que impidiera la inscripción, había sido una trampa reglamentaria, un requisito imposible de cumplir, así lo cuenta el historiador Felipe Piña. Para anotarse en la carrera había que saber latín. Pero esa materia se dictaba solamente en el Colegio Nacional de Buenos Aires, una institución que por entonces era solo de varones. Sin embargo, logra superar el obstáculo y el 2 de julio de 1889 logra la graduación, convirtiéndose en la primera médica de la Argentina. Poco después de recibirse, concursó para el cargo de profesora sustituta de la cátedra de obstetricia. El llamado fue declarado desierto. Compañeros y colegas se sentían incómodos con su presencia. Médica, cirujana, maestra, feminista, luchadora por la igualdad de derechos. También pintora, escultora y gimnasta. Generadora, como alguna vez dijo, de corriente de bondad, Cecilia Gregerson murió en Buenos Aires el 10 de abril de 1934. Tenía 74 años.